Hola, soy Julio Lorenzini, emprendedor igual que tú. Y a continuación te voy a dar unos tips para ser un buen emprendedor. La importancia está en que los jóvenes descubran sus habilidades, sus talentos. Es decir, ¿para qué son buenos? Todos somos buenos en algo, o más bien, somos buenos para muchas cosas. ¿Cómo descubres tu talento? ¿Quieres gustar? Pues fácil. Primero lo que haces lo disfrutas, te gusta. Y luego eso que haces, lo haces bien. Vaya, te sale bien lo que haces. Es importante también que el emprendedor tenga un guía que cuente con ciertos conocimientos o experiencias para poder darte acompañamiento, para garantizar que el proyecto que emprendas sea exitoso. Pues recuerda que no todos sabemos de todo. Este guía te proporcionará herramientas para que aquello que imaginaste y creaste llegue a un buen puerto. Recuerda que si tu proyecto lo desarrollas en equipo, cada uno de los integrantes debe saber cuál es su papel. El líder, el creador, el técnico, el teórico, el práctico, todos deben asumir el papel y el rol que mejor desempeñen. Pero sin duda, lo más importante en estos proyectos de equipo es la adecuada comunicación. Debes preguntarte qué es lo que hace diferente a tu producto o servicio del resto. Por tal motivo, debes agregarle un valor para que sea más interesante que el del resto que ya existe. Este valor agregado puede buscar el beneficio ambiental, social, cultural, económico de tu comunidad. Enfócate en proyectos que busquen soluciones a problemáticas que vives en tu entorno y en tu comunidad. Recuerda que las adversidades siempre traen consigo oportunidades. En cada proyecto que emprendas, debes trazarte un objetivo, hacer un estudio de la situación actual y el entorno, apoyarte de estudios cualitativos y cuantitativos de tu mercado target, considerar con qué recursos humanos, materiales y económicos cuentas para tu inversión y obviamente hacer un cálculo de cuánto será tu inversión y en qué tiempo calculas recuperarla. Prevé los riesgos a los que te enfrentas. Hazlo con disciplina y sé perseverante. Roma no se creó en un día. Tú pones los límites. Tu límite debe ser la imaginación, pero aterrízala a algo realizable. Lo que puedes imaginar, lo puedes hacer. Éxito.